Si estás aburrido, te quedaste sin diamantes y no tienes plata, pues yo te tengo la solución Y es que en la descripción encontrarás un enlace a esta página en la que en el apartado de coins tendríamos Diamantes de Free Fire, gemas de Clash Royale y Rubik's completamente gratis Únicamente selecciona los tuyos y dándole click en esta parte de acá Únicamente vas a tener que seguir los pasos para reclamar los diamantes gratis Y en el apartado cine tendremos todas las nuevas películas de estreno mundial apenas salgan Más todas las que se van a estar agregando que se estrenan en 2022 Entonces, ¿qué esperas? Los links estarán en la descripción ¡Hey muy buenas gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy tenemos lo que viene siendo un video bastante rápido Explicando lo que viene siendo pues, cómo va a estar funcionando este nuevo evento de Dino Comic 2D Como saben, acaba de salir lo que viene siendo pues la agenda semanal Aquí la podemos observar y lo que nos importa vendría siendo el día martes Porque realmente es el único evento, el único nuevo evento bueno que hay Que vendría siendo pues lo del día martes que llega el evento de Selecto Dino 2D Aquí lo vamos a observar mejor Pues este vendría siendo el evento que sigue llegando con el Dino Comic 2D ¿Ok? Mucha gente se preguntará ¿Y este evento qué es? Nunca lo he visto en mi jodida vidente este evento Pues este evento de Dino Comic 2D Lo que se ha filtrado por el momento es que vendría siendo este evento de aquí Ahí lo pueden observar Básicamente vendría siendo un evento tipo S de Enriquece tu colección No sé si recuerdan ese evento en el que Garena siempre solía saber traer nuevas cosas Pues vendría siendo este de aquí Vamos a buscar aquí evento de Enriquece tu colección Que básicamente gente vendría siendo este evento de aquí Ahí lo pueden observar Que pues obviamente créditos rotundos a Sonic Boom Que es el dueño de este video Pues bueno gente aquí podemos observar lo que vendría siendo este evento Que básicamente era tipo una ruleta Muy de la suerte ¿Vale? Una ruleta de la suerte Y bastante estafa en el que te podría tocar Lo que sería pues el Dino Comic Y algunos de esos ítems de esta misma temática del Dino Comic Que van a estar llegando el día martes Más o menos así es como estaría ya funcionando El evento de Selecto Dino 2D O bueno eso es por el momento lo que se ha filtrado Ahí lo pueden observar Y por favor gente estamos aquí lo que vendría siendo la región de Brasil Que es una de las tantas regiones en las que ha llegado Lo que vendría siendo pues este evento de Dino 2D Y aquí podemos observar lo que vendría siendo el evento Vamos a darle a ir a entrar a este evento web Que como pueden observar básicamente vendría siendo este evento de Enriquece tu colección Ahí lo pueden observar Y pues bueno como funciona este evento Básicamente sería el mismo evento de Enriquece tu colección Hay que girar pues este giro de 1 Que el primer giro está con descuento Y pues hay que girarlo Y con suerte te sale pues el traje O alguno de los ítems de este evento Con 5 trajes Bueno con 5 giros perdón Te puede salir pues tal vez un poco más probable Lo que vendría siendo pues alguno de estos ítems Aquí dice que el sartén está garantizado con 20 giros Que serían aproximadamente haciendo la cuenta de los giros de 5 El primero sale a 40 diamantes Entonces ahí tendríamos los primeros 5 Faltarían los otros 15 Que costarían 80 diamantes Y 3 por 5 da 15 Y 3 por 80 da 24 Y 24 más 40 24 no 24 más 4 daría 280 diamantes Más o menos los que tendrías que gastar Para sacarte al 100% garantizado Lo que sería pues el sartén Y aquí pues con 2 giros únicamente Pues sería aproximadamente no más Alrededor de 28 diamantes Para poder sacar alguna de estas cajas Sin embargo el traje principal No está garantizado con ningún giro Este traje no está garantizado Sino que tienes que girar y girar y girar Para ver si te sale Sin embargo pues aquí pueden ver todos los premios Que básicamente el único que importa sería el Dino 2D Y así es más o menos gente Como estaría funcionando este evento Este evento estuvo llegando para la mayoría de regiones Y en todas estaría funcionando Más o menos de la misma manera Y pues bueno así estaría llegando Espero que este martes que llegue Ustedes tengan mucha suerte E igualmente pues estaría llegando Aproximadamente a la medianoche No como ese evento web Aproximadamente diría yo Que a las 9 de la noche Para la colombiana Ahí veremos Y pues bueno gente Este es así el evento Mención y aparición orifica para Jefferson Leonardo Cesar Puga Mayro Liubetti Giovanni Gasca Harold Licona Arber Eric Dueñas Y Moisés Colque Muchas gracias por hacerse miembros Y pues bueno gente Este fue el video Espero les haya gustado Y si les gustó Pueden también me gustó Suscribirse Ahí está la campanita Está en Facebook En Buya En Instagram Gente recuerden Que hay un canal secuestario Un canal de TikTok Y que hay ahorita Es que hay ahorita personal Además de que hay ahorita Suscríbete en Twitch Y nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau